Yo no tiendo a ver los comentarios de la gente, Rocío. Pero Rocío sí, Rocío sí ve los comentarios y siempre me está comentando. Ay, qué mal me sentí por los comentarios con relación a nuestra amiga Heidi Cruz. Que participó ayer. Que participó, una mujer de 43 o 46 años, no sé. Pero me sorprendió ver la cantidad de comentarios negativos realizados por mujeres. Mujeres. Sí. Qué pena. Solo queda más pena. Sí, a mí me dio mucha pena porque en definitiva, las mujeres, nosotros necesitamos ser más leales entre nosotros. Yo no digo que tiene que ser tu candidata, yo no digo que tiene que ser la que gane. Yo siento que Heidi, como la de Bávaro, estaban rompiendo estigmas. Por ejemplo, la de Bávaro estaba con tatuajes, que eso se ve muy poco, el pelo corto también que se ve muy poco. Y Heidi quiso romper porque la de Argentina tiene 60 años, la que va a representar a Argentina ahora en el mes. 60 tiene. Entonces, ¿qué me hizo sentir mal? No fue por el tema de la edad. Porque quisiéramos mucho tener el cuerpo de Heidi Cruz. No es eso. Es el tema de ver los comentarios tan despectivos, llenos de odio. Wow. Siempre lo he dicho, cuando las mujeres comencemos a tratarnos mejor entre nosotras, tenemos un gran poder a nivel mundial. Simplemente le dejo eso de tarea. Sí. Sí. Sí.